Bate una a una licea. Nada personal, nada personal, pero en la capital, las águilas están pisadas, las águilas están pisadas, en todo el país, manda el equipo azul. Atención a los liceístas, gócenlo y grítenlo, desde la capital hasta el monumento, el licea es tu tormento. Oyeron y luchos, desde la capital hasta el monumento, el licea es tu tormento. Victoria inolvidable. Este juego habló, vamos rumbo para la serie final. Sergi, 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 victoria.